¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP de este día miércoles 23 de julio del año 2014. Hoy estamos con una temperatura de 7 grados, el cielo despejado, la presión atmosférica en ascenso y vientos del sector sudoeste de 15 a 20 kilómetros por hora. Pero nos tenemos que acostumbrar porque esta ola de frío al parecer se va a quedar por unos cuantos días más. De esta manera estamos entonces en la pantalla de Canal 13 Noticias compartiendo con todos ustedes toda la información local y regional. Así que si les parece compartimos los títulos que están presentados de esta manera. Si tocan a uno, tocan a todos. Ese es el lema con el que los trabajadores de la educación se defienden, evitando que se avance sobre sus derechos y conquistas. En el retiro que estaba previsto para hoy participaron delegaciones de todo el interior de la provincia, docentes del turno mañana, delegados con franquicia gremial y docentes del contraturno que pudieron asistir. Nueva inscripción al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. La unidad de promoción del empleo y formación para el trabajo convoca a jóvenes entre 18 y 24 años de edad desde el 23 al 30 de junio inclusive de 9 a 13 horas en la calle Avenida Roca 757. El programa permite participar de distintas actividades que mejoran las condiciones de inserción al mundo del trabajo. Los requisitos es tener número de cuil del ANSES. Talleres en la Casa de la Juventud. Si tenés entre 12 y 25 años y no sabés qué hacer con tu tiempo libre, en Zapala hay un espacio pensado para vos. La Casa de la Juventud te ofrece talleres de diseño gráfico, percusión, ajedrez, teatro y ping pong. Luego del receso invernal, retoma tus actividades. Torneo de fútbol juvenil a beneficio. Desde la Iglesia Bautista se organizó para este próximo 2 de agosto un torneo de fútbol para jóvenes entre 16 y 24 años de edad. El valor de la inscripción por jugador es de dos alimentos no perecederos y para el público que acompaña la actividad la entrada tiene un valor de un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será destinado a la carpa solidaria o bien a un comedor de la ciudad. Comenzamos la información del día de hoy con lo que sucedía en horas de la mañana allí en el juzgado en Belgrano 444 en nuestra ciudad y fueron muchos los docentes y gremios de todas las localidades que se acercaron a manifestarse en contra de la judicialización y la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los trabajadores sociales. Nos encontramos con Demián Romero, Secretario Adjunto de Aten Provincial y con Gabriel Pillado, Secretario de Nivel Medio también de Aten Provincial. Buenos días, ¿cómo están? Vemos que ha venido muchísima gente no solamente aquí en la localidad sino de localidades aledañas también por esta judicialización que se le está haciendo a Alejandro Avilés. Sí, el compañero Secretario General de Zapala está judicializado. Estamos representantes de distintas seccionales de la provincia, de Centenario, Plotier, Capital, Las Lajas, Somalala, Chañar, Senillosa, bueno obviamente acá de Zapala, inclusive acompañados por los compañeros de Sanón. Hay un marco de judicialización de la protesta que venimos denunciando hace mucho tiempo, inclusive está el compañero Morales que está judicializado y el mismo Gabriel también ha sido víctima de este proceso. Nuestro compañero Secretario General de la provincia. Es decir, acá es un marco nacional y provincial donde empiezan a apretar a los que protestamos, a los que levantamos la voz, a los que denunciamos las injusticias, la falta de presupuesto, la entrega de los recursos naturales, el vaciamiento de la educación. Es una política que venimos denunciando a nivel nacional que los gobiernos provinciales hacen eco y la aplican. Por supuesto, en contrapartida, ningún empresario, ningún saqueador, ninguno que se roban los presupuestos todos los días está pasando por este proceso. Es decir, que es unilateral. La justicia no es independiente, responde un gobierno y ese gobierno tiene esta política de tratar de tapar la boca a los que protestamos. Con proyectos X, proyectos de investigación, inteligencia. Es decir, bueno, todo este marco que a lo que está viviendo la nación, a lo que está viviendo la provincia, es acorde a los intereses que se necesitan. Cuando uno tiene que entregar vaca muerta, cuando tienen que empezar a pagar la deuda externa, se empiezan a sentir porque eso, cuando nosotros decimos que la crisis la pagan los trabajadores, la pagan con la falta de presupuesto de la escuela pública. Cuando no construyen escuelas, no se construyen hospitales, cuando falta el trabajo, cuando se le niega un crédito a las fábricas recuperadas como Cerámica Neuquén, a Sanón. Es decir, cuando se hace toda esa política contra los trabajadores, a la vez se hace una política a favor de las empresas privadas, a favor de poner una escuela privada, se lo subsidia del Estado. Cuando los empresarios tienen o piden crédito, se les otorga. Entonces, bueno, la situación de esta división de clases, como nosotros decimos, está clara. Hoy nos hacemos presentes en Zapala para que se sienta otro precedente, de que la protesta social es legítima, de que tenemos derecho a protestar y de que todas las acciones que hacemos los trabajadores son consecuencias de un Estado, ¿no? De la falta de aumento salarial y de todo lo que venimos reclamando. ¿Consideran que el gobierno va a lograr callarlos con este tipo de actitudes? Hace muchos años que el gobierno de la provincia de Neuquén y los distintos gobiernos nacionales, el actual también, intentan intimidar con estas acciones. Nos han llevado a los estrados judiciales, nos han pintado los dedos, nos han abierto causas. Rápidamente, cuando un trabajador sale a luchar, el gobierno intenta intimidar al propio trabajador y al resto, acá no es Alejandro Avilés, el secretario general de Zapala, por Alejandro Avilés. Es la representación de todos aquellos que nos organizamos para luchar, que nos animamos a poner nuestros nombres en una lista gremial. Como dice el lema, tocan a uno y tocan a todos. Tocan a uno y tocan a todos. Ese fue el lema que levantamos cuando fue la toma obrera de la fábrica Sanón, desde Aten principalmente en aquel entonces. Hoy ya hace 10 años de esa situación y nosotros entendemos que no es la situación individual de un compañero. El compañero es el representante de un colectivo que decidió hacer acciones en defensa de sus derechos. Que para la concepción que nosotros tenemos, esos son los sindicatos. Una herramienta que nos permite luchar contra un Estado que, como bien decía Demian, tiene permisos y tiene la justicia tapada con un ojo para darle beneficio a todos aquellos que nos extraen la riqueza. Dice el gobernador que son de todos, pero todos no las vemos. Las ven solo aquellos que están cerca del poder y del Estado y nosotros, como nos oponemos, nos pasan estas situaciones, nos llevan a la justicia. Gabriel, ¿también está judicializado? ¿Ya ha declarado? Sí, a nosotros nos tocó hace ya algunos meses por una acción también rápidamente, también como en el caso de Alejandro Avilés. A los seis meses nos fueron a buscar porque nosotros no nos ocultamos. Es a cara descubierta. Vivimos en domicilio que todo el mundo conoce. Trabajamos en las escuelas públicas de Neuquén y todo el mundo sabe dónde trabajamos. No es el mismo caso del gobernador Sobis, por ejemplo, que estuvo ocho años para que la justicia lo pueda encontrar y lo siente a declarar. El caso de los cascos amarillos del 30 de marzo del 2006. Digo, a nosotros a los tres, cuatro, cinco meses nos llaman a declarar. Vamos a declarar. Damos las caras, la cara y, por supuesto, acompañamos a cada uno de los compañeros y así va a ser. A donde vayan, nos vamos a acompañar porque si tocan a cualquier compañero, nos tocan a todos. ¿Y cuál es el paso que sigue entonces? Porque Alejandro es la primera instancia. Hay una declaración ahora que está, por supuesto, con el equipo de abogados de Atene, lo están acompañando, lo están asesorando. Posteriormente seguirán los procesos judiciales. El fiscal determinará si hay pruebas suficientes para una acusación o si no las hay. Si hay pruebas suficientes, se llamará juicio oral. Pero todo eso dependerá también de las situaciones que nosotros tengamos y que nosotros provoquemos para que la justicia entienda que no se puede enjuiciar a un trabajador porque está haciendo una acción para defender un salario, para defender la obra social, la infraestructura de las escuelas, que son las escuelas de los pibes. No son las escuelas solo de los maestros. Es donde van los niños y niñas de Neuquén. Entonces, cuando la justicia entienda que esta situación la hacemos porque defendemos los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, quizás estos procesos se acaben. Mientras tanto, aquí estaremos con el equipo de abogados, con todo el aparato sindical y acompañado de todas las organizaciones, como bien decía Demian, además compañeros de las comunidades mapuches y todas las banderas que ustedes ven aquí presentes. ¿Fuiste judicializado también por el paro provincial del 7 de mayo? No, tuvimos una acción anterior. Fue por la huelga del año 2013 que organizó nuestro sindicato. Allí el gobierno de Zapac y sus funcionarios entendieron que había que intimidar de alguna manera, entonces nos llamaron a la justicia a Daniel Judd, nuestro secretario general, en el caso mío a mi persona y a los compañeros de Sanón en la figura del secretario general que nos estaban acompañando en esa acción. ¿Esta temática que es utilizada por el gobierno es judicializar solamente a los representantes? ¿Por qué? Si nos guiamos por las imágenes, que por ahí fue la prueba que ellos tomaron, habían otras muchas caras. Sí, por supuesto, siempre seleccionan a uno, como decía Gabriel, como la cara visible de una decisión que en nuestro caso y en los sindicatos que nosotros consideramos combativos, lo definen a través de las asambleas y son decisiones orgánicas de todo el cuerpo del sindicato. Pero tardan años y décadas a veces sentar en el banquillo los acusados, como fue el caso de Jorge Omar Sovich, con pruebas más que contundentes, ¿no? Cuando hay una represión a los trabajadores y tardan meses en sentar en el banquillo los acusados, los trabajadores que defendemos los derechos en general y en particular los trabajadores de la educación. Toman estas caras visibles como representación de una política. Por eso, como bien decía el compañero, esto no es personal bajo un nombre y un apellido, sino que justamente cuando nos toca a uno, nos tocan a todos, significa eso. A través de este compañero nos están tocando a cada uno porque mañana, si nosotros no accionamos, ellos no se van a quedar tranquilos, tienen un plan político de ajuste. Ese plan político de ajuste que ahora se va a representar en el intento de votar una ley privatista para la educación, como votaron en las cláusulas secretas del acuerdo de Echebrón, como hacen cada una de las maniobras en la legislatura a través de esa representación democrática de sus representantes, nosotros nos manifestamos y tenemos el derecho de hacerlo. Esto no nos va a callar, no nos va a drementar, sobre todo Ateni en Neuquén tiene una historia de lucha y ha pasado por muchos indicios de esto. Así que a nosotros esto, por el contrario, nos fortalece acompañando a todos los sectores de trabajadores. En este caso, las fábricas recuperadas, cada trabajador que pierda su trabajo, por la escuela pública, por aumento salarial. Así que hoy estamos en Zapala, iremos donde tengamos que ir, volveremos a Neuquén. Inmediatamente nuestra organización empieza desde mañana a organizar todo el bagaje de pelea contra la reforma educativa y por supuesto, en vista de las mesas técnicas, para seguir, porque nosotros creemos que fue una conquista nuestra última huelga y eso le duele al gobierno para seguir reclamando por lo que a nosotros nos pertenece. Son cinco los judicializados, ¿van a acompañar a cada uno de ellos cuando vayan a declarar? Totalmente, donde estén los compañeros citados, sea el que sea, estaremos como organización sindical, en la fuerza que podamos y con lo que tengamos, pero no va a ir un compañero solo, porque hay una política clara de este Estado Nacional y Provincial. Aquel que se les opone a sus negocios, aquel que osa discutirles algo, son judicializados. Ha pasado recientemente en Vaca Muerta, cuando vino el gerente general de YPF, nombrado por el gobierno, con Zapag y con Gastaminsa, lo primero que van a hacer es judicializar a los compañeros de las comunidades. Cuando defendemos el salario de los docentes, de los trabajadores de educación, del Estado, de la salud, ¿qué hacen? Judicializan a los dirigentes que defienden el salario de los trabajadores. Cuando defienden la toma obrera ante la huida de los empresarios y las tomas de las fábricas para garantizar puestos de trabajo, salario, salud y comida para la familia neuquina, el gobernador Zapag lo primero que hace es judicializar a los dirigentes sindicales. Digo, es clarísimo, todo aquel que ose decir que no, en este sistema posiblemente tenga una causa judicial en su espalda, pero allí estaremos solidariamente y con la clase trabajadora poniendo el cuerpo para que los compañeros no son por sí, sino que todo este cuerpo representado en la cara en este momento del compañero Alejandro Viles, secretario general de Zapag. Esto era lo que sucedía aquí en nuestra ciudad en horas de la mañana, fuera del juzgado federal de primera instancia, donde prestaba declaración indagatoria el secretario general de ATE, seccional Zapala, Alejandro Avilés. Nosotros nos vamos a una primera pausa, volvemos enseguida con más información. No se vayan. La Unidad de Promoción de Empleo y Formación para el Trabajo invita a todos los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que por algún motivo no estén estudiando a participar de las diferentes actividades que mejorarán sus condiciones de inserción en el mundo del trabajo. Laura, buenos días. ¿Cómo le va? Y bueno, consultarles sobre estos talleres que inician con este programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. ¿Ok? ¿Comenzaron las inscripciones hoy? Sí, bueno, buenos días. Sí, en esta oportunidad estamos haciendo la renovación de la meta del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que es un programa que se viene implementando ya hace unos años y que todos los años le da posibilidad a los jóvenes entre 18 y 24 años de volver a adherirse a este programa digamos que le presenta un montón de prestaciones posibles todas ellas vincularse a la posibilidad de inserción sociolaboral. algunas referidas a la terminación de los estudios formales sean estos escuela primaria, secundaria formación profesional la posibilidad de vincularlos a proyectos de entrenamiento laboral con los que realmente nos está yendo muy bien y es un programa que se constituye en posibilidades bastante ciertas de inserción laboral de los jóvenes así que bueno, llegando a los vecinos con esta posibilidad y difusión para que aprovechen la oportunidad de adherirse ¿Hay una edad limitada para los que quieren participar en estos cursos? Sí, el programa es para jóvenes entre 18 y 24 años preferentemente jóvenes que en estos momentos no estén en la escuela no estén estudiando por distintas razones de la vida y sí, digamos, el programa lo que les propone es retomar estos estudios pero fundamentalmente aquellos que por distintas razones hoy no pudieran estar estudiando ¿Y cuántos jóvenes son los que se pueden adherir? ¿Qué cantidad? Vamos a trabajar con 100 jóvenes ahora que bueno, los vamos a adherir en esta oportunidad y ellos empiezan todos a cursar un espacio obligatorio al principio donde van a trabajar sobre su proyecto formativo ocupacional y este es un espacio que dura más o menos dos meses así que vamos a trabajar con 50 jóvenes estos primeros dos meses y después con el resto cosa de llegar a fin de año con los 100 jóvenes habiendo transitado por este espacio obligatorio ¿Y los cursos son cuatro, no? Claro, vamos a armar cuatro grupos con dos vamos a empezar a trabajar ahora y con dos en octubre ¿Tienen tiempo hasta cuándo para inscribirse? Hasta el miércoles de la semana que viene el único requisito que tienen que cumplimentar es haber tramitado en el ANSES previamente su número de CUIL porque esto es un trámite personal que se hace en el ANSES a veces dicen no, pero puedo por la página de internet por la página de internet podés acceder a tu número de CUIL e imprimirlo cuando ya lo tenés tramitado y esto es una tramitación personal que se hace en el ANSES así que eso sí les pedimos que lo tengan ya tramitado para que nosotros podamos hacer la tramitación de adhesión en la plataforma del ministerio ya con ese dato cumplimentado ¿Solo tramitarlo o traer el trámite hecho acá? Ellos tienen que tramitarlo para tener su número después, si no lo pueden imprimir o tienen un original y le tenemos que sacar fotocopia acá lo hacemos igual o lo podemos bajar acá también por la página de internet pero siempre que esté tramitado ese número Laura, la verdad que es un proyecto este programa es esto de abrirle puertas a los jóvenes cuál es su mensaje para aquellos que quizás tienen la posibilidad de hacerlo pero por ahí también tienen sus dudas o les falta algún incentivo cuál sería su mensaje para ellos para que aprovechen este tipo de oportunidades Mira, el mensaje para ellos como en general para los jóvenes es, a ver, una de las necesidades básicas a partir de la cual podemos satisfacer muchas otras para todos los seres humanos es el trabajo este es un programa que tiene como finalidad última mejorar esas condiciones de acceder al trabajo para acceder al trabajo hoy en día hay que poder ir terminando las trayectorias educativas hay que poder formarse para el desempeño de determinados puestos de trabajo estamos teniendo demandas de los empleadores hace un rato se acaba de ir la persona que está a cargo de la empresa que va a empezar con la construcción de las 264 viviendas del plan Procrear nos han pedido 14 perfiles laborales uno dice, bueno, es poco, es mucho, está bien o sea, si las empresas nos van demandando estos perfiles para nosotros está muy bien porque todas las personas que figuran en nuestra plataforma y que reúnen los requisitos que nos piden los empleadores son potenciales trabajadores porque nosotros lo que hacemos es la intermediación laboral los que no alcanzan a acceder definitivamente a esta inserción bueno, tienen la posibilidad de pasar por los programas de entrenamiento laboral que también es un acercamiento con el empleador un periodo en el cual se profundiza a lo mejor los conocimientos de un puesto de trabajo se conocen entre las partes y lo cierto es que también hemos logrado posibilitar la inserción laboral de jóvenes en algunos comercios de Zapala en algunos estudios de profesionales a partir de la participación de los jóvenes en el programa porque lo cierto es que a estos programas de entrenamiento laboral o de inserción laboral que tienen acompañamiento económico para los empleadores solo podemos vincular a los jóvenes que están en el programa así que son oportunidades insuperables en este contexto cuando sabemos que son jóvenes que por ahí todavía les falta transitar algunos recorridos pero esta es una buena oportunidad entonces para mostrarles que esforzándose un poquito pueden lograr grandes cosas y no estar esperando un subsidio o una ayuda del gobierno no, totalmente a veces digamos estas ayudas económicas llegan a los vecinos porque así lo considera el Estado y tiene que ver también con otras políticas de distribución o de garantizar estos derechos como lo es la Asignación Universal por Hijo o el programa Progresar que también tuvo esta finalidad o tiene pero bueno más allá de esta ayuda que puede ser útil lo importante es que la ayuda en sí misma en algún momento se termina y si no le voy poniendo contenido termino de la misma en la misma situación en la que empecé el tema es que por eso decimos estos programas que tienen prestaciones y nosotros la verdad que hacemos toda una gestión estratégica de estas prestaciones para que los jóvenes puedan transitar estas recorridas hacia una posibilidad cierta bueno es lo que tenemos obligación de hacer nosotros que lo hacemos lo ponemos a disposición de ellos ahora queda digamos la parte que le corresponde a los jóvenes en este caso que es participar del programa estar dispuesto a transitar estos recorridos y ver que así como otros jóvenes pudieron acceder a estos lugares es una posibilidad para todos en cuanto al sector de construcción y mencionaba las personas que van a estar trabajando en la construcción de las 262 viviendas ¿se han esforzado también? ¿han sido frecuentes a los cursos a las capacitaciones? nosotros tenemos una gran variedad de capacitaciones disponibles para el cursado de estos jóvenes las que gestiona la misma unidad de empleo a través de los protocolos con el Ministerio de Trabajo y las que organizamos en acuerdo con los centros de formación profesional este año con las dos escuelas técnicas en articulación con la UTN o sea la Universidad Tecnológica Nacional así que la verdad que tenemos un abanico de posibilidades para todos los gustos para todas las expectativas para todas las fortalezas porque bueno cada uno de nosotros somos más o menos hábiles para determinadas cuestiones entonces lo cierto es que posibilidades hay el tema es que el otro esté dispuesto y decidido a tomarlas esmerarse un poquito totalmente como lo hemos hecho todos en algún momento Laura entonces aquellos que están interesados en este programa pueden venir a inscribirse en horarios de atención aquí en las oficinas sí, de 9 a 1 del mediodía primero bueno hemos renovado el equipo de técnicos del programa buscando profesionales que sabemos que nos pueden acompañar de una manera más fortalecida entonces bueno el equipo ahora está integrado por una psicóloga y una psicóloga social que esperemos que nos ayuden en esto de volver a reflexionar con los jóvenes sobre su proyecto de vida sobre su proyecto de futuro donde el trabajo para todos es una pata irreemplazable en nuestras vidas La Casa de la Juventud ubicada allí en Italia y Olascoaga continúa con sus actividades y en este caso hacemos hincapié en los talleres que dieron inicio el 2 de junio pasado pero en el receso invernal según lo que nos decía el director de Juventud Ginés Arce se notó una gran ausencia de jóvenes en dichas actividades sobre todo en el horario de teatro dialogamos hoy con él le consultamos sobre esta situación y esto nos decía Ginés buenos días ¿cómo estás? bueno consultarte sobre los talleres que han comenzado en el mes de junio ¿no? ¿cómo están funcionando? ¿cómo es la asistencia de los jóvenes? Hola ¿qué tal? buen día buen día Martín sí la verdad que tuvimos algunos talleres con mucha convocatoria como en el caso de diseño tuvimos también en Pimpón también bastante convocatoria y ahora reabrimos la inscripción de teatro que fue uno de los talleres que por ahí tuvo menos concurrencia de chicos que vinieron poquitos nueve o diez y nos enteramos que muchos preguntan por teatro entonces salimos de nuevo a la calle con algunos folletos de teatro y de ajedrez que también queremos que se sumen más chicos así que la verdad que muy contentos porque en junio fue la primera vez que hicimos tantos talleres juntos y tuvieron muy buena repercusión y nosotros ahora queremos ya que que esta parte del año sea un poco más ya como de creación de los talleristas de los chicos para poder mostrar en la semana de la juventud que se viene en septiembre ¿Tendrá que ver con el receso invernal esto de que dejaron de venir? Sí muchos chicos sí muchos chicos dejan porque cortan en la escuela y cortan también los talleres así que es por eso que invitamos de nuevo a los vecinos a que vengan a inscribir a sus hijos todos los que tengan hijos entre dos y veinticinco años a cualquiera de los seis siete talleres que tenemos acá lo pueden hacer en cualquier momento del día se inscriben rápidamente no tienen que traer ningún papel los de veinticinco ya pueden venir solos sí los de veinticinco obviamente vienen solitos no tienen problema pero después los más chiquitos que son la mayoría por ahí son chicos que están en primer o segundo año que se acerquen que los inscribimos los chicos les dan toda la información de los talleres porque algunos han cambiado horario también así que de acuerdo a la necesidad de los alumnos así que algunos talleres que se dan los jueves pasó al viernes y demás pero bueno teatro y ajedrez también los esperamos a que se sumen ¿y teatro? ¿qué días está? los martes de 18 a 20 horas martes de 18 con Enrique Melenado que es el profesor que tiene el elenco estable de la Municipalidad de Teatro y también da el taller de teatro acá en Juventud y digamos la falta de asistencia se ha notado más en la parte de teatro sí por ahí es porque es un teatro el taller un poco más hay que mostrarse más y sabemos que por ahí los chicos son más teams bueno hemos tenido varios chicos te decía recién nueve o diez pero queremos un poco más y después cayó un poco y de hecho los dos que andaban muy bien me comentaban los chicos me pasaron al elenco estable a ensayar los lunes así que por eso es que este segundo semestre queremos que que se sumen más jóvenes de la ciudad al taller de teatro y de ajedrez que están bastante peor y te tienen que gustar sí, no te tienen que gustar sí, ni hablar y aparte por ahí en esa edad es más difícil porque una edad difícil 12, 13 años tienen que mostrar y sabemos que el profe los hace hacer un montón de cosas y bueno la verdad que por ahí cuesta cuando hay público de hecho nosotros en ese horario cerramos la Casa de la Juventud como para que ellos tampoco se sientan con impresión que lo están mirando y demás así que bueno todos los martes a las 18 18.20 está el taller de teatro más allá de que te guste o no te guste muchas personas que a veces le recomiendan hacer teatro sí la verdad no sé bueno soy psicólogo pero así sí está bueno yo tuve una época que hacía teatro secundario para mejorar la expresión sí, sí es muy buena es una linda actividad esos chicos son un poco más tímidos que otros y demás la verdad que es una actividad y un taller piola y la verdad que que el profe que lo da tiene mucha idea tiene muchas publicidades hechas en Buenos Aires y demás así que la verdad que que estaría bueno que lo conozcan y que se sumen y de hecho las fotos que están acá atrás nosotros llevamos adelante en la Semana de la Juventud del 2013 el año pasado un taller y estuvo espectacular y duró toda la semana y estuvieron viniendo los chicos así que creíamos que este año íbamos a tener por ahí un poquito más de chicos pero bueno con 10 estamos bien pero queremos un poco más ¿Van a continuar con los mismos talleres hasta fin de año o piensan incorporar alguno más? Vamos a incorporar un par más estos que empezaron en junio siguen hasta diciembre son anuales desde junio a diciembre y después del resto de los talleres que se van a incorporar se incorpora ahora la próxima semana pintar en los discos de vinilo también van a ser uno de los chicos que trabaja acá en Juventud va a ser de tallerista con eso y seguramente queremos llevar adelante algunos más que tienen que ver con títeres armado de títeres seguramente vamos a estar informando en los próximos meses cuando lo terminemos de diseñar Bien, y en cuanto a los talleres en general ¿Vienen más chicas que chicos o es algo parecido? No, es mixto vienen de los dos la verdad que varones al de diseño gráfico industrial vienen varios varones y chicas también en el que hicimos en mayo y en abril que fue pintura también de pintura dibujo vinieron muchísimos varones también y algunas chicas pero varía de acuerdo si viene por ahí la novia viene siempre el novio o al inverso pero la verdad que entran muchos chicos de los dos sexos acá así que estamos contentos porque la verdad que los chicos siguen eligiendo el espacio y la verdad que es un espacio bastante piola más allá de estar solamente sin hacer alguna actividad esto de sumarle contenido con diferentes talleres la verdad que está piola Más allá de los talleres Ginés ¿hay alguna otra actividad que se sume al cronograma de lo que queda del año? nosotros ahora estamos ya empezando a diseñar lo que va a ser la semana de la juventud estamos teniendo mucho trabajo por ahí con los centros de estudiantes ahora del receso obviamente los chicos no están pero vamos a trabajar en conjunto con los centros de estudiantes para ver si podemos armar algo para esa semana también ya sea una estudiantina general para todos o bien que ellos nos propongan alguna actividad así que bueno ya sentándonos a ver de qué manera seguimos este año con la semana de la juventud que los años anteriores han sido muy buenos hemos tenido muy buena convocatoria así que bueno la verdad que muy contentos con eso y los chicos les gusta aparte sí ellos están re la verdad que hay chicos que no participan de ninguna actividad pero otros que la verdad yo escucho de otras etapas de juventud de otros años y la verdad que con esta estamos muy conformes porque nosotros las convocatorias que hacemos ellos vienen y nos acompañan muchísimo tenemos muchísimo diálogo con los jóvenes muchísimo diálogo con los centros de estudiantes mucho diálogo con los padres y profesores siempre recurrentemente nos juntamos con Soledad y Intendencia con los centros de estudiantes con los vice directores con directores así que la verdad que que tenemos un diálogo y también es uno de los objetivos de juventud que la puerta de la municipalidad sea la casa de la juventud para los chicos así que ellos vienen y consultan muchas cosas acá de la MUNI muchas veces no tienen que ver con talleres sino con otras cosas y pasan por acá y eso es lo que nosotros queríamos lograr ¿y los padres cómo es la inquietud quizás de venir consultar qué hacen los chicos en qué horario están acá y se nos dio con el taller de dibujo y pintura que muchos padres participaron también la verdad que al principio había como un par de dudas que se hacían acá adentro pero bueno ya la verdad que Zapala es chico y ya nos conocemos todos se va corriendo la bola de las cosas que se hacen acá adentro que los chicos pueden venir estudiar estar con la computadora o bien estar escuchando un poco de música que no está nada mal por lo menos que no estén en la calle dando vuelta acá se le ofrece un mate se le ofrece un mate cocido un café así que estamos muy contentos y los padres se fueron enterando de a poco nos contaban esta semana que una chica anduvo en la calle y le decía a una mamá que no podía creer que le den mate acá adentro que no sabía de ese funcionamiento así que para nosotros es muy importante que los padres se hayan amigado con el lugar porque muchas veces pasan por afuera o por ahí no tienen hijos adolescentes entonces no saben o nunca vino alguien conocido de ellos acá y bueno sin embargo se fueron enterando que hay talleres que hay un par de programas lindos que se vienen así que esperamos que los padres que todavía no conocen los invitamos a que vengan que se acerquen que conozcan los horarios que se puede hacer acá adentro que actividades y que ellos también pueden venir ellos también pueden venir y traer propuestas para nosotros la palabra del director de juventud entonces convocando nuevamente a los jóvenes a que se acerquen y que aprovechen este tipo de actividades que se desarrolla durante toda la semana allí en la casa de la juventud vamos a una segunda y última pausa ya volvemos este próximo 2 de agosto se desarrollará el torneo juvenil solidario allí en el gimnasio municipal para jóvenes de entre 16 y 24 años de edad para inscribirse pueden entrar entrar a la página de Facebook Deporte por Vida bajar la planilla llenarla y acercarla al gimnasio municipal el costo de la inscripción por jugador es de dos alimentos no perecederos y para la familia que va a ir a compartir ese día y acompañarlos el costo es de un alimento no perecedero habrá importantes premios primero, segundo y tercer puesto vaya menos vencida y goleador así que una gran propuesta para que se acerquen y para que participen también Walter buenos días ¿cómo estás? bueno consultarte sobre este torneo juvenil que se va a estar realizando el 2 de agosto aquí en nuestra ciudad sí este torneo juvenil que se va a realizar bueno es la idea por parte de la iglesia bautista somos una serie de personas que estamos dentro del grupo que sería hombres de valor lo que se trata en este sentido es de tratar de incluir a los adolescentes los jóvenes al deporte incluirlos a lo que sería el deporte y que ellos tengan una herramienta por ahí más allá de compartir diferentes experiencias porque hay muchos hijos seguramente van a ser todos de diferentes barrios instruirles también en la palabra para que ellos entiendan por ahí por qué se hace este tipo de torneo por qué es también solidario ya que cada equipo se va a tener que presentar por ejemplo por persona con dos alimentos no perecederos así que también es para poder para tener otro objetivo en realidad o sea los chicos del equipo que conforman el equipo deben presentarse con dos alimentos para inscribirse se tienen que inscribir con dos alimentos no perecederos cada uno el total son diez personas son cinco titulares cinco suplentes así que con esta modalidad bueno vamos a juntar bastantes alimentos son dos equipos hasta el día de hoy ya tenemos diez equipos armados nos quedarían dos hay muchos chicos más que se quieren anotar y va a ver si esto se puede extender el tema es que hasta el día 26 nosotros tenemos la inscripción ya a partir del día 26 ya no se van a poder anotar las planillas las pueden descargar desde la página del facebook que es deporte por vida deportes por una X vida lo van a poder encontrar ahí que es comunidad ese lo lo estamos manejando todos los días así que los chicos que se anoten pueden anotar el nombre de su equipo ahí para ya saber que equipo se va a anotar y por lo menos si entregan después la planilla ya sabemos que ya están y bueno una vez que descarguen la planilla la planilla completan todos los datos con el reglamento también debe ir impreso y pegado atrás lo pueden dejar en el municipal o avisarnos a nosotros que ya lo tienen para que nosotros los pasemos a buscar de alguna manera ¿y personalmente dónde se inscriben? y personalmente es sí o sí por facebook para que los chicos descarguen la planilla la impriman completen a todo su equipo con nombre y apellido porque cada jugador debe firmar ¿y el que no tiene facebook? y el que no tiene facebook es que hoy es algo muy común tener facebook más allá de todo si no lo pueden imprimir se pueden acercar se pueden comunicar conmigo mi número lo saben 1555 1222 me pueden mandar un mensajito les imprimo la planilla y se anotan no hay problema tampoco por eso lo ideal es que como hoy la mayoría de los chicos manejan esta herramienta que tengan la posibilidad de imprimirlo anotarse anotar a su grupo y que bueno que tengan esta posibilidad de inclusión en lo que es el deporte y también en la palabra para que ellos tengan una alternativa más 2 de agosto entonces ¿dónde se van a realizar las actividades? el 2 de agosto las actividades se van a realizar en el gimnasio municipal ex veras va a ser el torneo desde la mañana desde las 9 9 y media de la mañana en adelante va a tener la continuación por la tarde y la entrega de premios también va a haber refrigerio también para los participantes y un montón de actividades más por ahí lo bueno es que la gente también que quiera participar lo único que se va a pedir para la entrada es un alimento por persona no pero es un alimento por persona así que la gente que quiera participar ya sea la mamá el papá que quieren ir a ver cómo juegan también se pueden acercar con un alimento van a poder participar por ahí del torneo que es más que seguro porque en este tipo de actividades los papás siempre están presentes siempre están presentes y lo importante también es eso que ellos se acerquen con sus hijos que los vean jugar va a haber seguridad va a haber refri o sea tenemos todas las instancias para que los chicos se sientan contenidos y cuidados y que bueno que pasen un momento ameno para esto que es el deporte que es algo lindo y que está bueno también difundirlo en este sentido para que también tenga inclusión desde otros aspectos no siempre desde lo competitivo y deportivo sino que también desde la palabra y de lo que es comunidad y lo que es social ¿ahí se va a definir entonces el equipo ganador en ese día? ese día se va a definir el equipo ganador por la tarde seguramente así que lo que estamos esperando es que se concluya ya la cantidad de integrantes para ya tener más o menos armado el diagrama y a partir de ahí bueno ya finalizar y ya tener el resto para ya empezar el día 2 de agosto con todos los chicos a full a participar en el torneo seguro que más que uno más de uno va a querer la revancha así que es probable que vuelvan a pedir un tipo de actividades como esta y en este caso sí seguramente sí y si funciona bien lo que vamos a hacer seguramente no sé si el mes que viene pero se va a tratar de planificar de alguna manera para que todos tengan la posibilidad o sea los que no se pudieran notar en este término lo van a poder hacer seguramente el mes que viene o el otro cuando nosotros ya tengamos una fecha una disponibilidad el lugar nuevamente primero vamos a empezar con este si vemos que funciona bien vamos a armar otro y seguramente algunos más porque está bueno es de inclusión para todo el mundo no importa de qué barrio sea mientras que tengan entre 16 y 22 años lo vas a poder hacer normalmente y más cuando se trata de fútbol que es el deporte que más vemos pasean en todos así que sí en realidad va orientado en ese sentido porque los chicos hoy por ahí si bien no se pueden juntar a jugar porque por ahí una cancha cuesta tanto la idea es eso que los chicos o no tienen un lugar fijo o físico lo van a poder hacer justo este sábado 2 que es no es este es el que viene el sábado que viene así que a los chicos bueno los apuramos porque ya estamos a 23 quedan 3 días así que se pueden anotarse lo máximo que puedan hasta el 26 entonces las inscripciones hasta el 26 son las inscripciones lo pueden dejar ahí en el municipal a la planilla ellos seguramente nos lo van a entregar porque el día antes del día 26 vamos a estar pasando por ahí para recoger las planillas y nada solo eso ya quedan todos invitados invitados los padres los chicos así que todos son bienvenidos el día sábado 2 de agosto a esta actividad solidaria Walter y todo lo recaudado ¿a dónde va? lo recaudado estamos viendo porque hay diferentes instituciones por lo general la idea de esto también es ver la posibilidad si no va a salir por el lado de la carpa solidaria que es lo que se está haciendo todos los meses para entregarle a la gente también hay otras dependencias que por ahí se va a ver con el tema de comedores seguramente o algún lugar para ancianos siempre va destinado con un fin solidario a alguna entidad pero en este caso puede ser como la carpa solidaria o como la otra que también lo vamos a informar por el Facebook de carpa solidaria seguramente y o a ustedes cuando ya tengamos los premios que se vean cuánto se juntó cuánto es lo que se recaudó también vamos a informar más noticias denuncian serias falencias en el hospital Zapala la falta de leche en el sector pediatría es uno de los problemas en el centro de salud no solo tienen reclamos salariales por resolver sino que reclaman también más personal se agrava el conflicto en el sector salud y al reclamo de una mesa salarial se suma una denuncia de graves falencias en el hospital de Zapala los trabajadores del sector mucamos aseguran estar recargados de horas laborales y advierten sobre la falta de personal se reclama también por la falta de personal en guardia cirugía clínica médica sector mucamos y otros sectores con falta de recursos humanos un ejemplo es en el sector de mucamos donde se trabaja de a uno y recargados al menos ocho mucamas faltan para trabajar con normalidad señaló Adriana Zúniga empleada del sector y referente del gremio en el hospital además los representantes gremiales aseguran que en el nosocomio faltan insumos descartables como guantes y pañales en pediatría el sector pediatría no es la excepción y se suspendió la entrega de leche a los lactantes del plan materno en la puerta de pediatría se puede ver un cartel informando que no hay leche situación que se generó hace varios días el conflicto viene desde hace meses y se reclama desde ATE una mesa salarial para el sector de salud denunciando además la situación crítica en la salud pública de la provincia fundamentalmente por falta de personal y el servicio recargado sin días de descanso necesario sumado a la falta de insumos descartables problemas edilicios y falta de mantenimiento expresó Sergio Berkovich prensa del sindicato ATE con un plan buscarán bajar la repitencia en primer año uno de cada tres estudiantes fracasa al ingresar a la secundaria la Secretaría de Educación de la provincia está preparando una reforma en el nivel medio para evitar el paso traumático de los alumnos de la primaria al secundario es que según datos oficiales uno de cada tres chicos repite el primer año matemática inglés y biología son las materias que más cuestan días atrás la mañana Neuquén informó sobre un cruce en un acto público entre el intendente Horacio Quiroga y la secretaria de Educación María Pascualini por el alto desgranamiento escolar en la secundaria según los datos oficiales solo un 60% de los estudiantes se recibe a término y los demás se convierten en repitentes o no llegan nunca al título tras la polémica desde la cartera educativa provincial hicieron un análisis minucioso sobre los alumnos que ingresaron al nivel medio en 2011 y detectaron que un 36% de los chicos no pasó a segundo los que repitieron en su mayoría volvieron a cursar el primer año y el menor porcentaje dejaron la secundaria para pasar a una nocturna o abandonaron los estudios activos y jubilados docentes cobrarán aumento en agosto con el próximo cronograma de pago tanto los trabajadores de la educación activos como los retirados percibirán el incremento que acordaron funcionarios del gobierno con el gremio docente ATEN según explicó el sindicato como el aumento es al salario básico se traslada directamente a los jubilados de esta manera el mes que viene los docentes del nivel primario percibirán subas del 36% al 39% con esto un maestro inicial pasará de cobrar 4.700 pesos a 6.400 aproximadamente en tanto para el nivel medio el aumento será cercano al 20% y el valor punto tendrá un valor del 10% pasamos ahora a los datos del tiempo para mañana jueves 24 de julio según el pronóstico de la ICC tendremos cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 7 grados bajo cero y una máxima de 7 grados presión atmosférica en descenso vientos del sector oeste de 10 a 20 kilómetros por hora finalizamos el servicio informativo de este día miércoles 23 de julio gracias por habernos acompañado y como todos los días les reiteramos la invitación para que nos reencontremos mañana a las 20.30 por la pantalla del 13 para compartir toda la información local y regional a través del servicio informativo de TVCOP que tengan muy buenas noches será hasta mañana la invitación